¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! Atentos amigos porque Sony ha conseguido engañar a 80 millones de usuarios y es que resulta que ha salido la noticia donde dice que Sony casi ha conseguido vender 80 millones de PS4 y es increíble la verdad, o sea, yo no me lo explico ¡No me lo explico! O sea, no me puedo explicar como PS4 ha vendido prácticamente el doble que la Xbox One O sea, es una cosa de locos, en serio O sea, quiero pensar, ¿vale? Que la gran mayoría de gente que compra la PS4 no entiende de videojuegos, ¿vale? Por eso caen por el marketing de Sony, ¿vale? Porque claro, como Sony, por ejemplo, aquí en España tiene comprado a todo el mundo pues la gente solo es PS4 o PS4 o PS4 o PS4 parece que no existe otra consola, ¿vale? Y es que la PS4, o sea, es una consola que tiene un montón de errores Por ejemplo, cuando estás jugando a un juego, ¿vale? De mucha carga gráfica tipo Horizon Zero Dawn o el God of War, ¿vale? La consola como tiene un sistema de refrigeración que da pena Entonces, ¿qué pasa? Que la consola se sobrecalienta, ¿no? Y entonces, como he dicho antes, como tiene un sistema de refrigeración que es una auténtica puta mierda pues nada, empieza a hacer un puto ruido mega lamentable Pero de hecho, es que es para flipar, en serio Porque yo ya, o sea, he subido varios vídeos ya demostrando el puto ruido que hace la PS4 Pero claro, yo tengo la consola en el comedor, ¿no? Y escucho ese ruido Pero es que, por ejemplo, me puedo ir a mi dormitorio, ¿vale? Y desde ahí escucho el puto ruido O sea, por ejemplo, si me fuese a dormir no podría escuchar O sea, no podría dormir porque escucharía el puto ruido que hace la PS4 Es que es increíble Pero ese es uno de los muchos errores que tiene la PS4 Otro de los errores que tiene PS4, ¿vale? Es que, por ejemplo, estás jugando a un juego, ¿no? Y de repente te saca de la partida totalmente Te sale un error de... error C- unos números Y ala, todo lo que has avanzado lo pierdes totalmente O sea, eso en una consola que cuesta 300 euros o 400 euros es mega lamentable Otra de las malas cosas que tiene PS4 es su modo online Es que para ser un modo online de pago O sea, va como el puto culo O sea, yo entiendo antiguamente, ¿vale? Para jugar online en PS3 era totalmente gratis Pero hoy en día Sony te obliga a ser del PS Plus Y aún así en modo online va de auténtica pena Otra de las malas cosas que tiene PS4 PS4 son sus miles y millones de actualizaciones que tiene cada 2x3, ¿vale? O sea, por ejemplo, llegas de trabajar o llegas de estudiar Quieres jugar a la PS4 Y no puedes porque la... Porque Sony ha sacado una actualización O sea, es que cada 5 minutos Sony te saca una actualización Y lo peor de todo es que estas actualizaciones O bien pueden suceder dos cosas Uno, que tengan un montón de errores O dos, como bien hace poco Sony te pone de repente, ¿vale? O sea, tú actualizas la consola Y tú, sin darle a aceptar a nada Ya te pone que has aceptado algunos términos Para que ellos te puedan meter publicidad O sea, es increíble O sea, lo sucio que juega Sony con eso Luego, es una consola que no tiene Nada de retrocompatibilidad Con ninguna generación Si quieres comprarte un juego De la generación pasada O de la anterior Tienes que volver a comprarlo O sea, es que en tema de servicios No ofrece nada a Sony, en serio Luego, tampoco reproduce Blu-ray en 4K Su consola más potente del mercado Que es la PS4 Pro No reproduce juegos a 4K nativos O sea, que es un chiste Y luego, claro, los fanboys de Sony dirán No, claro, es que la gente que se compra la PS4 Es porque, claro, la PS4 tiene un montón de juegos exclusivos Pero, ¿qué me estáis contando? Si la gran mayoría de gente que se compra la PS4 No juega a los exclusivos de PS4 Así que no me vendáis la moto De que la gente se compra la PS4 Por los exclusivos Porque no es así O sea, la gran mayoría de gente Que tiene una PS4 Se compra los Call of Duty O los FIFA Eso es el gran porcentaje de PS4 O sea, os puedo asegurar Que se venden muchísimos más exclusivos Tanto de la consola de Microsoft La Xbox One Como la Nintendo Switch La consola de Nintendo O sea, Sony es la que menos vende exclusivos Luego, Sony no te ofrece ningún servicio bueno Es que no tiene nada bueno, Sony Solamente tiene dos juegos exclusivos buenos No tienes ningún Xbox Game Pass O sea, no hay ningún Sony Game Pass O sea, lo que está haciendo Microsoft es alucinante Tener más de 100 títulos Más todos los juegos exclusivos Desde el mismo día del lanzamiento de su consola Eso es increíble, amigos Increíble O sea, es de locos Es que Sony no ofrece ningún servicio Es que no hay nada O sea, lo único que dicen los fanboys Vale, que defienden a la PS4 Es que la PS4 tiene más juegos exclusivos Pero realmente De los juegos esos exclusivos que tiene PS4 Solamente merecen la pena dos o tres O sea, ya está Parar de contar La gran mayoría de exclusivos que tienen PS4 Son para rellenar el catálogo de PS4 Y es que no lo entiendo En serio, no entiendo como una consola Como la de Microsoft Haya vendido la mitad Que la de Sony de PS4 Es que estés locos Cuando Microsoft te ofrece Todos los mejores servicios del mundo Te ofrece un mejor juego en línea ¿Vale? El modo online de Microsoft Con la Xbox One Le pega mil patadas Al modo online de PS4 Luego te ofrece el EA Access Que es exclusivo en consolas O sea, pagas al mes Creo que son 5 o 4 euros O si quieres 25 o 26 euros al año Y tienes un montón de juegos de EA Más aparte cuando EA saca un juego Yo que sé, un Star Wars Battlefront Un Battlefield Lo puedes probar más de 10 horas Antes de que salga en la venta Luego tenemos el Xbox Game Pass O sea, que es increíble En serio Como he dicho antes Por 10 euros tenemos Más de 100 títulos Más aparte todos los juegos exclusivos Luego tenemos la retrocompatibilidad Tanto con los juegos de Xbox 360 Como con los juegos de la primera Xbox Y encima Si tenemos una One X Los tenemos mejorados Con parches a 4K En serio Es que no entiendo En serio Por eso hago tantos vídeos Y por eso quiero hacer ver a la gente Que a día de hoy Si te tienes que comprar una consola Cómprate una One S O una One X No seas tonto Y no te compres una PS4 En serio Que Sony solamente Se quiere aprovechar de vosotros Claro Ellos te ven la baza Vale De que la PS4 Tiene más juegos exclusivos Por ejemplo Que la Xbox One S Y vale Es cierto Pero Pero luego ya Claro Con esa trampa Ellos ya Vale Te sacan dinero Con el PS Plus 60 euros al mes Luego Te saca dinero Con el tema De las remasterizaciones Luego Su servicio online De pago Es una O sea Va como el puto culo No ofrece ningún servicio Que merezca la pena Vale Como he dicho antes Como no tiene ningún Sonic Game Pass O sea Es que claro Si pones la balanza Entre una compañía Y la otra Vale Entre Sony Y Microsoft Coño Es que Una Puedes ver Que apuesta Por los usuarios Vale Que los cuida Ofreciéndole todo lo mejor Vale Y la otra Vale O sea Por ejemplo Microsoft te ofrece Es un decir Vale Pero 6 o 7 cosas Muy buenas En cambio Sony Te ofrece Solamente una cosa buena Que son Tener 3 o 4 juegos Más exclusivos Que la Xbox One Pero todo Todo lo demás No merece nada La pena Entonces Claro Coño Eso No hay que ser muy listo Pones una balanza Y piensas Que merece más O sea Que compañía me ofrece más A la hora de comprarme una consola Microsoft Con sus servicios Y vale Bien Es cierto No tiene No tiene tantos juegos exclusivos Como la PS4 Pero Todos los servicios Y todas las cosas buenas Que te ofrece Microsoft Compensa Y de sobra Por solamente Lo que te ofrece Sony Con la PS4 Que son tener 3 o 4 juegos exclusivos Y ya está Y parar de contar Es que No tiene nada más La PS4 No tiene nada más Por eso Los fanboys de Sony Cuando me atacan Me dicen No tal Es que Tete Es que la PS4 Tiene un montón de juegos exclusivos La Xbox One No tiene juegos exclusivos Pero vale Vale Es cierto La PS4 Tiene más juegos exclusivos Que la Xbox One Pero vosotros no tenéis Un servicio Online Que va de lujo El servicio online De Microsoft Le pega mil vueltas A la PS4 Eso es así Ningún fanboy Me puede debatir eso Vosotros no tenéis Ningún servicio Como el EA Access Vosotros no tenéis Ningún servicio Como el Xbox Game Pass Que eso Vamos Es la puta hostia Es el mejor invento Que ha hecho Microsoft Y ahí sí Y ahí sí Se diferencia entre Sony Vale Porque una ofrece Un montón de servicios buenos Y Sony No ofrece una Anteotica puta mierda Microsoft te ofrece Si tienes la One X Juegos mejorados Aparte de tener La retrocompatibilidad Con los juegos De Xbox 360 Y de la primera Xbox Aparte Te los mejora Gratuitamente O sea Con un parche A 4K En serio Es que Madre mía No entiendo Como la gente Se puede comprar La PS4 Antes que la One X O la One S Luego Microsoft te ofrece Si te compras una One S O una One X Tener un reproductor De Blu-ray En 4K Sony Ninguna de sus dos consolas Tanto la PS4 Ni como la PS4 Fat Ni como la PS4 Slim Ni la PS4 Pro Que es la consola más cara Te ofrece Blu-ray en 4K Luego La PS4 Pro No te ofrece 4K nativos Cosa que la One X Sí Si quieres una consola potente Te compras la One X Que quieres una consola Menos potente Pues te compras la One S Pero vas a tener Todos los buenos Mejores servicios Que te ofrece Microsoft Con Sony Con la consola que te compres Da lo mismo Ya sea la Fat Ya sea la Slim O ya sea la Pro La única diferencia Que vas a tener Son tener 3 o 4 juegos Más exclusivos Que las consolas de Microsoft Así que no entiendo Como Sony Ha engañado A 80 millones de usuarios En todo el mundo No lo entiendo No entiendo Como hay gente Que tiene puesta La venda en los ojos Madre mía En serio Es que es de locos Y bueno amigos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Por favor Dale like y comparte Y dejadme en los comentarios Si pensáis como yo Que Sony Ha engañado A 80 millones De usuarios Es Mega lamentable Y como dicen Los famos de Sony Al tete Hater 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 Adiós